Buenos días. Bueno, ahora ya después de la Semana Santa y después de haber hecho ya la selección de los balcones premiados, vamos a entregar esta mañana los premios de este concurso de embellecimiento de balcones y fachadas. Agradecer, como siempre, a todas las personas participantes, que algunas han llevado premios, otras no, pero de verdad que este año había mucho nivel. Yo que soy miembro del jurado, la verdad es que nos costó el decidirnos entre uno u otro, porque es complicado y, sobre todo, que se ha hecho un trabajo también importante en esos talleres que se están dando para saber también cómo mejorar y cómo hacer ese embellecimiento cada año mejor. Esperemos que podamos seguir con esos talleres, esperamos que cada año se sume más gente y, sobre todo, lo más importante es que en nuestra Semana Grande luzca nuestra ciudad, luzcan nuestros balcones y nuestros edificios, que además, como siempre digo, son maravillosos, nuestros edificios modernistas, nuestros edificios con historia, que puedan lucir engalanadas en esa semana, que es la más importante. Bueno, como sabéis, es más de una semana, porque aquí en Cartagena tenemos diez días de Semana Santa, este año, además, tuvimos un poquito incluso más, once. Así que, bueno, pues aprovechar para animar a toda la gente que nos esté escuchando a que se vayan preparando ya para el año que viene y que también se puedan apuntar a esos talleres que, como siempre, la Asociación de Mujeres Cofrades hace con tanto trabajo y, sobre todo, también con tanto cariño. Y, sin más, le paso la palabra a María Victoria Botí, que vamos a empezar a hacer la entrega de vino. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, como siempre, David, muchísimas gracias. Gracias a ti personalmente, porque siempre estás con la asociación, apoyas todas nuestras iniciativas y, además, te implicas en ellas y de verdad. O sea, que no lo haces por cumplir con un protocolo, sino que eso para nosotros y para nosotros todos los de las asociaciones lo valoramos mucho. Y, sobre todo, bueno, a la concejalía también, porque, al fin y al cabo, el poder realizar todas estas actividades es gracias al apoyo que nos brinda la concejalía a través del ayuntamiento. Yo quería simplemente expresar, cuando iniciamos este concurso, pues la finalidad, como ha dicho David, era que en Cartagena se embelleciera para acoger el… Yo creo que es el acontecimiento más importante que se celebra en esta ciudad y, sobre todo, un acontecimiento que llega al corazón de las personas, que expresa sentimientos, que, además, atrae a cantidad de gente porque Cartagena se vuelca. Los cofrades hacen una labor impresionante que, a lo mejor, mucha gente no valora, pero esa Semana Santa cuesta mucho trabajo durante todo el año. Y, entonces, que la ciudad de Cartagena, cualquier persona, rinda homenaje a esas procesiones que se realizan, yo creo que es lo más importante. Y en estos embellecimientos de fachadas, pues lo que hay es mucha ilusión, porque en todas las personas que lo han participado lo han demostrado y lo han expresado, y, sobre todo, hay mucho trabajo y mucha generosidad, generosidad con nuestra ciudad y generosidad para que la gente vea esa ciudad como se merece. Sí que es verdad que, gracias a este concurso, pues a lo mejor no son muchos los participantes, pero ya cada vez más ciudadanos cartageneros y cartageneras se animan a engalanar sus fachadas, sus balcones, sus ventanas. Y lo hemos visto en gente que no ha participado, pero ha hecho trabajos preciosos que perfectamente podrían haber estado enmarcados en este concurso. Buenos días a todos. Es el acta redactado en Cartagena el 10 de abril de 2023. Tras la deliberación realizada por los miembros del jurado del octavo, de la octava edición del concurso de embellecimiento de balcones y fachadas Semana Santa de Cartagena, en la Semana Santa 2023, compuesto por David Martínez Noguera, concejal de Cultura, Juventud e Igualdad, Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, Ángel Julio Huerta Samorós, José Pérez Martínez y Macarena Sevilla González, responsables respectivamente de las áreas de arte de las cofradías California, Marraja y del Resucitado, Lázaro Gomariz López, capellán de la cofradía del Socorro y Caridad Banacluig Delgado, Mar Saura Rosique, María Dolores Vilar Alba de Alejo, María Belén Ruiz Martínez y María Victoria Botía Espinosa, miembros de la Junta Directiva de la Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena. El resultado de su votación otorga los siguientes premios y menciones. Primer premio, dotado con 300 euros y diploma, Silencio, cuyos autores son José María Alcalde Méndez y Antonio Nicolás Lorco. Segundo premio, dotado con 200 euros y diploma, Virgo Pulcramori. Autoras, Rita Agüera Cañabate y María Velasco Fernández. Tercer premio, dotado con 100 euros y diploma, Sentimientos. Autoras, Pilar Herrero García, Margarita Buenolís y María Teresa Muñoz de Luna. Bien, ahora vamos a entregar el diploma al más original. En esta edición se hace entrega de esta mención a dos de los proyectos instalados por el empate de la puntuación otorgada a ambos. Los proyectos que reciban el diploma al más original son Silencio, cuyos autores son José María Alcalde Méndez y Antonio Nicolás Lorca, y Virgo Pulcramori, cuyos autores son Rita Agüera Cañabate y María Velasco Fernández. Y por último, cumpliendo con las bases del concurso, también se hace entrega de los diplomas de participación a cada uno de sus participantes. María José Carbonell Rodríguez, por el balcón denominado Aquí vive en San Pedristas. María Ángeles Sánchez Sánchez, por el balcón denominado Mi Virgen Zica. María de los Ángeles Martínez Ros, por el balcón denominado Pasión por Jesús. Pilar Jiménez Rubio, por el balcón denominado Pescador de Hombres. Y por último, Maricarmen Roca Crespo, Felipa Crespo López y Maricarmen Montoya Sánchez, por el balcón denominado Resucitó. Gracias por ver el video.